bien este estamos disfrutando del nuevo grabador y me está gustando un poco me da buenas opciones me da opciones muchas más opciones y lo que más me gusta es de que me permite subir bueno la otra aplicación me permitía subir pero éste me permite subir de forma rápida el gameplay el gameplay el gameplay a mi canal de youtube observando los los saludos aquí a los amigos a ed y ya el amigo que mt 350 que manifiesta que es difícil conseguir las si es difícil conseguir las las sonicas pero esperemos que estés en pronto en el hangar esperemos que pronto estén en el hangar para poder tenerlas ya que las sonicas tiene una cosa particular que no permiten regenerar las tenemos todavía no pero no permiten regenerar y eso es lo bueno lo malo es de que apenas son de 200 o sea tienes que ir o sea estas armas son única y exclusivamente para los robots de ataque cuerpo a cuerpo como son los escorpiones y el el amigo este el rabana entonces a ellos le quedan muy bien las las sonicas ahorita le estoy poniendo las cryo que también son de corta son buenas armas no los los rayos bien ánimo amigo que yo para obtener la la skater tuve que esperar muchísimo por eso recién la estoy subiendo al mk2 tuve que esperar muchísimo 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 para poder obtenerla y bueno sin más sin más qué decir nos vamos a hacer una batalla ya esta vez una batalla larga vamos a ponerlo a prueba ojalá que podamos grabar más de lo lógico sería bueno que pudiéramos grabar una hora no vamos a activar todos los booster los potenciadores para obtener más daño más salud etcétera etcétera y más recursos estamos pobres tenemos dos millones apenas dos ochocientos cincuenta y nueve setecientos setenta de plata y bueno tenemos que aprovechar bien nos vamos este en escaramuza nos vamos en todos contra todos porque es donde obtenemos más recursos más más de todo no y más que todo podemos robar las kills porque robarle la kill a un enemigo no es lo mismo que robarle la kill a un compañero entonces aquí ya como que te da un poquito menos de pena no entonces le robas la kill a un enemigo es hasta 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 gracioso hasta hasta bonito muchos podrán decir ay no tienes que robar la kill por lo general los que se quejan los llorones que se quejan de los procedimientos del enemigo en este en esta modalidad son gente amargada son gente amargada que pierde la partida no sabe perder entonces viven llorando viven llorando y viven envidiando el éxito del otro me mataste si no es justo como me mataste yo te hubiera matado de otra forma no no amigo tú me hubieras matado de la forma que me puedes matar y nada más de la forma que quieres matarme punto sino que no te hace justo que te maten o que venga otro robot y te haga el que te haga el delicioso como entonces te da pena te da tristeza entonces empiezas como hater y decir ay este me mata de forma ilícita me roba las kills gana solo robando kills no hace daño no papá aprende a comportarte y a saber aceptar las derrotas yo cuando pierdo acepto mi derrota digo bueno este se mereció la la batalla hizo mejor que yo aprovecho mejor la instancia y la jugabilidad que tenía y las oportunidades que le brindó el fuego no que hay este mata por esa forma este es malo este es un cobarde porque usa tal robot y no mata con el robot que yo quiero que me mate o sea nadie te va a matar a medida nadie te va a jugar como tú quieres porque todos buscamos lo mismo tener más plata tener más victorias para conseguir nuestros robots robots que luego no los terminamos usando sino que obviamente y ahí nos mata el auyun nos mataron entre dos tontas pero tú te vas conmigo como aguanta ese auyun eh y como aguanta ese otro auyun también bueno estamos aquí metidos en una encrocijada porque por ejemplo si me mata si ya me mata está por matarme este ya no tengo yo ya bueno me mato me mato bien o sea salió con el robot escogió un robot para matarme y lo logro bueno está bien me he dado cuenta que todo mundo utiliza absorber que es el absorber ya vamos a hablar sobre los de los drones me voy a dar un tiempito para hablar sobre los drones el absorber es un una modalidad de escudo que obtienes que obtienes que obtienes en los drones aquí ya va a venir esta tonta va a venir aquí esta tonta para matar a ver se corre un poco porque sabe que allá va pero no pudo correrse tanto bueno vamos 7 kills vamos 7 kills con nuestro escorpión que lo puedes tener ya en la tienda o sea si tanto lloras que el escorpión te mata entonces ságate tu escorpión súbelo esfuérzate ahora quieres que no te mate un escorpión quiere que juguemos con los robots que tú puedes vencer por favor ya deja la toxicidad a mi me matan los auyunes yo por eso no ando diciendo por ahí ay malditos auyunes nerfénlos quítenle en el poder porque me matan mis robots soy una niña y se me rompen las uñas no pues si el auyun está potente y me mata tengo que aprender la forma como poder eh con ese enemigo o si me mata un titán ay quítenle en el poder los titanes son demasiado fuertes ay 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 ya dejen de ser tontas ahora saben por qué les digo tontas bien discúlpenme un poquito porque si si me duele pensar o sea me duele ver los comentarios que hacen algunos no todos no sobre este escorpión este magnífico robot que al principio cuando salió y lo regaló porque pixonic regaló a mi me regaló dos escorpiones el otro lo saqué en el taller porque no quería llenarme de escorpiones decir ay ustedes pueden ver que en mi hangar solo tengo solo utilizo uno no no estoy abusando del escorpión no estoy no he subido a todos al mk2 si no imagínate no necesito con uno es suficiente y también es algo que también me aburriría no este tener que subir el mismo robot varias veces al mk2 es mucho mucha plata mucho dinero mucho tiempo entonces con uno basta el siguiente que voy a subir es obviamente el el agoyón porque a pesar de que ha recibido tanto nerf sigue siendo un robot potente eh yo no lo puedo sacar como antes porque obviamente apareció este asesino este ninja que es el escorpión y yo sacarlo al principio de partida mi agoyón que los tengo con armas al mk5 me parece de 2 nivel 5 yo decía me lo me lo terminan eliminando o sea por ahí viene uno con nivel bajo porque un escorpión al nivel 9 al nivel 7 me mata un agoyón entonces yo no estoy con ese este esa situación ah yo odio al escorpión saqué uno y lo le vi lo le vi o sea bueno me lo regalaron porque esto es la edición especial regalan creo que van a regalar también escorpiones en el futuro entonces ya después de en lugar de llorar subí a uno y ya me puse contento bueno ahí si se autodestruyó peor para él porque le baja una kill como corre no entonces a los amigos ya no portarse como tontas si hay un robot yo no me estoy quejando del Demeter que es un robot muy potente que hace leña a todos al menos con incineradoras es un robot muy 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 potente es un robot muy fuerte yo no me estoy quejando de él se sigue jajajajajaja ese tipo debe estar muriéndose de las iras ya va destruyendo a los robots cosa que a mí me gusta bueno siete minutos de batalla el tipo se dio por se dio por vencido quería matarme a todas formas pero oh setecientos muy bien lindo se dio por vencido quería matarme de todas formas pero no podía no es un abuso simplemente yo estoy jugando en mi liga por si acaso no estoy en liga oro no estoy en liga plata estoy jugando con gente de mi liga pero hay algunos que yo les aconsejo a mi clan y a los de estos que tengan robots y que jueguen en la liga que les pertenece no hay por qué apresurarse no hay por qué apresurarse vamos a contestar vamos a contestar hola MT nos vamos a otra si si nos vamos a otra es que no quiero no quiero jugar con él porque le tocan robots difíciles y lo entiendo o sea que te toquen por ejemplo yo que me vaya a jugar a liga superiores que me invite alguien y no poder destruir un solo robot o destruir uno que si ha destruido si ha hecho buen papel hemos estado ganando entonces o sea te frustra un poco por eso este juego para ir subiendo con calma no es subir como por subir o también abusar de los otros bajar es como que yo fuera con este con este con solo este robot con el rey escorpión me fuera a plata me fuera a oro o sea fuera demasiado abuso además que ya Pixonic ya está censurando a la gente está censurando a la gente yo permanezco en mi liga estoy cómodo en mi liga y en mi liga no solamente yo tengo un solo robot del mk2 en mi liga hay que tiene dos o tres robots del mk2 en diamantes que se sienten cómodos y yo no los critico yo no los critico bueno sigo con el escorpión poco a poco ya voy subiendo el piloto yo no sé cuántas partidas tengo que jugar para tener ya mi piloto al nivel 40 le están dando y no consejos ese es el absorber ¿no? si vieron el absorber ¿cómo me da? pero sus armas estaban bajitas ¿no? ahí hay una convención de gente peleando pero yo no me voy a poder ir ahí ir ahí así nada más y si si se puede robar una kill se roban la kill no pasa nada que ellos también me atacan entre tres entre cuatro entre cinco y yo andando llorando ¡ay! me atacan todas las tontas bueno así me quejo un poco pero es lo divertido del juego ¿no? ¡ay! esa tonta esta está esperando que yo vaya para saltar a quemarme y yo con justa razón no me fui porque tuve problemas en la conexión conexión ahorita ya me viene y me mata porque no tengo conexión lista y voy llego salta y luego cae no tengo conexión ya me he matado oh que bueno me maté yo ahí entonces así amigos los que me ven no estés enquejándose como son en el juego son en la vida ay que no encuentro esto que no hago esto porque el otro tiene y a mi me parece injusto chuta pana que te puedo decir a este no tiene sigilo a este lo puedo matar pero este no me dispara ¿por qué será? de pronto quiso hacer hay un extraño no sé si será ustedes lo han percibido de pronto comportamiento que no te disparan a ti puede ser porque están con coraje con otro piloto o puede ser que es una forma extraña de hacerte amigo pero si quieres hacerte amigo hazme la amigación la amigación es el un movimiento de izquierda a derecha izquierda a derecha de izquierda a derecha pero hazme la amigación correctamente o sea no seas como esas ratas que vienen te disparan te sacan un buen poco de vida y ya cuando 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 ya tú estás por matarlos cuando te das cuenta estás tú por matarlos entonces ahí te piden te hacen la amigación y no eso no no funciona así ¿por qué? porque estás demostrando que eres un traidor o sea que si no te si tú no te defendías si tú no te defendías si tú no te defendías una lista se la robé igual y ahora te mato a ti si tú no te defendías y él te mataba entonces no eras el amigo y tú vas a ser amigo de ese en algún momento te va a traicionar yo he visto muchas traiciones se van contra mí todas estas tontas porque las mato absolutamente todas y luego se hacen amigas para matarme a mí pero cuando yo desaparezco del mapa cuando están todas buscándome y no salgo porque soy tampoco no soy un un idiota no soy tonta como ellas entonces ya entre ellas se empiezan a disparar o sea la amistad les dura les dura muy poco ¿no? les dura un poquito esas sí duelen esas sí duelen esas armas sí duelen incineradoras ya estaba por reventarme ¿no? ya estaba por reventarme bueno aquí acaba de despegar un Arthur le vamos a dar esta pelea miren como sigue ahí todavía le sigue palpitándole le sigue palpitándole el asterisco viene un Arthur ahí enojadita enojadini bueno ese es el último robot de este amigo número 3 vamos a probar que tan fuerte está lo vamos a matar a este bueno ahí lo tenemos tenemos que nos va a matar con pisotón esperemos que recarga nuestra habilidad y lo vamos a matar también a él no puede pasar por aquí obviamente y vamos allá hasta que cierre ese escudo en lo que ganamos nosotros a ese piloto es de que nosotros sí nos podemos regenerar tiene muchísima vida el Arthur pero nosotros le sacamos más que él nos saca a nosotros y ahí el piloto la diferencia del piloto él nos está ganando con el pisotón pero no nos está ganando con el disparo no nos puede fijar porque nuestro piloto evita eso por un lapso de tiempo está con el escudo abierto hasta que este se dé cuenta yo ya me voy yo ya me he ido y me voy por acá tuve un error en tengo que tener cuidado yo puedo matarlo ahorita he perdido una de las armas y es la arma que tenía que tenía potencia tengo que subir un poco porque de un pisotón ya puede eliminarlo como yo puedo matarlo tengo que subir un poquito un poquito tengo tiempo tengo 3 minutos tengo 3 minutos quiero subir al máximo mi nivel él sabe que me tiene herido él me sabe que me tiene herido se acerca se acerca y listo quiere entrar por ahí listo ahí me fui listo está a un está a un pelo de cochino corro 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 un disparo y muero jajaja ole torito ole torito un pisotón y me mata me quiere agarrar por este lado yo también estoy a punto de matarlo tengo que super tener más vida que el pisotón que me puede dar voy a meter por ahí para dispararme listo listo jaja el rey escorpión asesino táctico de titanes bueno ahorita ya me puede asesinar pero yo estoy contento o sea si quiere vengarse y matarme está bien está bien yo lo voy a esperar aquí cual tendrá que roba tendrá tiene uno de larga distancia no me puedo acercar una descarga de eso y ya me manda a mi casa pero es el el que tiene que venir acá a matarme así que yo voy a esperar pacientemente aquí escondida oye jajaja ¿qué pasó amiga? ¿qué pasó? le saqué la mitad de la vida le saqué la mitad de la vida aquí vendrá otra vez y me matarán pero tranquilidad yo si me matan no me vengo ya no saco robot oh pobrecito es que ¿cómo le vas a poner a un escorpión Scorch? nunca puedes ponerle un escorpión Scorch porque hay otro escorpión que tiene piloto imposible bueno ganamos la primera seguimos 21 minutos con 34 de grabación y estamos contentas tenemos aquí un mensaje bien vamos a seguir este ok vamos a ver si tenemos todavía este booster activados si tenemos vamos a la batalla creo que esta es la la tercera batalla vamos a ver que nos encontramos este es un mapa que suelo perder vamos con el disc a ver que encontramos aquí que tontas a que tontas nos enfrentamos vamos a por ejemplo aquí yo no se ver pero voy rápido porque me toca cositas como este me toca cositas como este oh dios mio me voy listo perdiste solumbas me escondo no me ve pero ya el si oh se destruyó bien hay locas que se andan destruyendo eso quiere decir que va a estar fácil va a estar fácil va a estar fácil tengo una una kill y ahí está una tonta que entra a volar de entrada y hasta que la alcance oh dios mio guamazo que me dio me dejó tonta me roban a la kill ven de eso se trata o sea yo robo kill me roban la kill o sea esto es el juego así es el juego o sea me roban la kill maldito te da coraje pero robasela también a el en donde está que hay la ley que en la ley donde diga no robo es que él es eso está mal perfecto me voy jajajajaja el escorpión está bravísimo ya se regresó a su lugar está bravísimo lo vamos a buscar para matarlo porque el rey escorpión es celoso el rey escorpión es celoso sabe que el escorpión es muy 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 y tiene la pilota ojo jajajaja donde se fue el rey escorpión ahí ya está ahí ya está mire esa velocidad que tiene mi escorpión tiene el piloto de velocidad soy más veloz que esta tonta ah ya listo ya bueno acá estás hasta que te encontré desgraciado listo eliminado hay un méndez un méndez el méndez es para sacarlo yo tengo un robot curador pero cuando eran buenos sacaba muy bien jugaba muy bien era un robot para vencer a todo mundo primer lugar otro primer lugar vamos a ver si tenemos todavía 25 con 48 25 minutos con 48 de grabación vamos a ver si tenemos todavía opción si tenemos todavía una batalla más tenemos una batalla más para los que dicen bueno las batallas son largas si son de 10 minutos pero hay veces que que la gente renuncia y más ahora cuando hay eventos el mapa del escorpión cuando hay eventos como este que necesitas batallas entonces apenas yo lo hacía apenas veo que me están matando yo me salgo de la batalla y voy a otra ¡ah! ¡oh Dios mío! por ejemplo ahí yo hubiera abandonado ahí hubiera abandonado porque por ahí están unos robots medios potentosos medios potentosos entonces es lo que hacen ahí algunos pilotos abandonan la esta porque se les hace muy difícil muy complejo en cuanto ven que hay demasiado demasiado este pelea tengo un poquito de lag por eso no puedo disparar no es que sea mago ni tonto ahí voy tengo mucho lag ahí se esconde el escorpión pero yo voy atrás yo voy atrás de esquema se están dando el escorpión como quieren pero yo lo quiero yo lo pido muy bien lo maté me mata este pero ya bajé el arma este es el que ha estado matando a todos Dios mío como me como me dispara como me dispara bueno vamos a sacar el mismo vamos a sacar el mismo tiene esas vamos a sacar el mismo bueno si llegamos a cuarto lugar no me molestaría wow tiene lanzallamas no puedo matarlo no puedo matarlo no puedo matarlo bueno creo que esta es la primera vez que vamos a tener que mamadote que esta ese animal nos mata a todos si nos mata a todos perdemos cuarto tendríamos un cuarto puesto pero mira yo no le disparo ya a ese se lo maté el común es ese listo ahora este y ya con eso podremos recuperar a nuestro escorpión les prometo que el lanzallamas es una una brutalidad el lanzallamas es una brutalidad este 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 man esta ultra que mamado estoy pensando en hacer lanzallamas lanzallamas tanto como para mi penrir como para nos estamos violando a todos este man es un violador si y salio con un minus pero yo no se el objetivo el objetivo es el amigo numero uno primera vez es que me siento celoso ya que no soy el fuente ya que no soy el ahí tengo que darle vamos a darle Dios mio es que este nos puede matar salimos salimos de ahí esta muy dificil este compadre matalo matalo aquí tengo que jugar con tranquilidad porque se que esta mas duro esta mas duro que las nalgas de otro humano pero el otro me quiere disparar vamos matalo ahí eso eso bien lo mate perfecto es terrible ese amigo ojalá no me mataras a mi oye Dios mio no se que saco no se que saco no se que saco el amigo pero esta terrible no 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 el ese no quiero el otro el otro mismo no quise pero disculpame quiero matarlo a este luego lo mato me equivoque me equivoque me equivoque me equivoque pero si saca si ganaba este sacaba el minux si es que esta con esas poderosas me va a matar igual me va a matar igual el tonto este pero mientras que este se yo aquí ya va a bajarse mucha atención por eso ya les dije cuando me quedo callado es que fui con penetración y estoy lo que hago es que ya le obligo bueno ahora si vamos a sacar sacamos a nuestro escorpión obviamente porque porque vamos a guardarnos a a nuestro vamos a guardarnos a nuestro titán al último ya que este señor ya que este señor va a sacar obviamente su ahora ya sé que armas ponerle no va a ayudar bien lo matamos muy bien pudimos matar a esa amenaza bueno yo sigo tercero pero pensaba que iba a estar peor oh dios mio ya saco esa cosa yo sabía que por eso me guardé somos más rápidos que con mucha concentración izquierda me desconcentré salimos con el el titán obviamente no vamos a poder ganar el primer puesto porque él hizo y mató a mucha gente y sigue matando ok le voy a esconder debajo del casco pensé que creo que saqué mal el el titán no lo sé no lo sé pero él ya se va a esconder lo lógico se va y se esconde abajo del casco no se alarga no lo puede hacer nada porque lo debe de tener al mk2 con ese escudo imposible bueno me voy a conformarme con un segundo lugar victorioso porque como ven hay hay pilotos muy potentes aquí y me quedé sin balas me mató me mató el titán mire es que es una hermosura ese ese piloto bueno bien tuvimos encontramos nuestro némesis el némesis del del escorpión es este robot no y ahora tengo que ir a hacer esas ya sé que tengo que tener esas lanzallamas bien hasta aquí el video vamos a contestarle al amigo hasta aquí el video bueno entonces hasta aquí el video y nos veremos en el siguiente video chao